El grupo sabe que ya le ganamos a Nacional acá, que le ganamos bien y que aspiramos a cosas positivas. El grupo sabe que ya le ganamos a Nacional acá, que le ganamos bien y que aspiramos a cosas positivas. El grupo sabe que si hacemos bien las cosas, podemos estar disputando la final del fútbol colombiano. Para el orientador azucarero, el sistema de llaves de Matamata no le gusta. No me gusta. No, no, yo soy feliz viendo el fútbol europeo, donde veo que un campeonato de 40, 50 fechas, y el primero es campeón, el segundo es un campeón, el tercero es tercero, el cuarto es cuarto, el quinto es quinto y el último es último y se va al descenso. El pecoso confía que los experimentados de su grupo guíen a los jóvenes en el partido ante los verdolagas. El caso de Nasuti, como es el caso de Pérez, Hernández, Hernández, son jugadores en los cuales yo confío, para mí esos son los directores técnicos dentro de la cancha. Esta tarde Deportivo Cali viaja a Medellín para los primeros 90 minutos de mañana antenacional.